Vamos a ver la irrigación del óvulo frontal. Tenemos la irrigación viene de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Entonces, aquí está la arteria carotidia interna. Aquí está. Vamos a ver primero las ramas que vienen de la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos el segmento A1 o precomunicante, que es desde la visificación de la carotidia interna hasta la comunicante anterior. Luego el segmento A2 o infracayoso, que es después de la comunicante anterior y termina cuando empieza el segmento A3, que es como la bifurcación de la arteria, donde ya tenemos la arteria pericayosa y la cayosa marginal. Y terminamos con los segmentos o ramos verticales A4 y A5. El segmento A3 sería precayoso, A4 supracayoso y A5 poscayoso. De las ramas, en el segmento A2, tenemos la arteria recurrente de Hevner. Bueno, esto puede nacer como entre la unión del segmento A1 y el segmento A2. Y si solo nace de uno de los segmentos, es más común que sea del segmento A2. Entonces, es la arteria recurrente de Hevner. Luego la arteria órbito frontal o frontal basal. Y luego la arteria frontopolar. Entonces, aquí tenemos la arteria pericayosa, la arteria cayosa marginal. Esta es la frontopolar. Y tenemos arterias frontales internas, anterior, media y posterior, que pueden hacer o de la arteria cayosa marginal, de la arteria pericayosa o, por ejemplo, la frontal interna anterior de la cayosa marginal y las otras dos de la pericayosa. Y aquí una arteria que da ramas paracentrales e irriga el giro del cíngulo y el lóbulo paracentral. Entonces, tenemos, aquí está, este es el segmento A1, este es el segmento A2. Aquí está la arteria recurrente de Hevner. Tenemos la arteria frontopolar, que, perdón, la arteria órbito frontal, que irriga el giro recto, el tracto y el volvatorio y la parte medial del giro orbital. Aquí estamos en la superficie basal del lóbulo temporal. Tenemos la rama frontopolar, que va a irrigar las superficies mediales de los hemisferios del lóbulo frontal. Y las arterias frontales, anterior, media y posterior, que irrigan el lóbulo paracentral. Igual que las ramas de la arteria paracentral. Entonces, son ocho ramas de la arteria cerebral anterior, las importantes para la irrigación del lóbulo frontal. Es arteria órbito frontal, frontopolar, callosa marginal, pericallosa, frontal interna anterior, media y posterior. Y las ramas paracentrales. Luego tenemos de la arteria cerebral media, tenemos cuatro ramas principalmente. O sea, la arteria cerebral media termina en doce ramas corticales, las que van a irrigar al lóbulo frontal, eso son cuatro. Tenemos la órbito frontal, esto sería una órbito frontal lateral, a diferencia de la de la arteria cerebral anterior, que es órbito frontal media. Luego, la arteria prefrontal, arteria precentral y arteria central. Entonces, esta irriga la mayoría del giro frontal inferior con un poco de extensión al giro frontal medio. La arteria prefrontal irriga principalmente la mayoría del giro frontal medio y un poco de la pars orbitalis del giro frontal inferior. La arteria precentral también irriga a la pars orbitalis, a la pars opercularis también, y a una parte del giro frontal medio. Y la arteria central irriga el área motora, que es el área precentral, y el área somatosensorial, que es el área postcentral, y bueno, eso ya está en el parital. Entonces, son estas cuatro ramas las que dan irrigación al lóbulo frontal provenientes de la arteria cerebral media. Y estas ramas emergen todas de la fisura de silvia. Las arterias van a ser importantes por abordaje a aneurismas o abordaje a resecar malformaciones arteriovenosas, dependiendo de en qué cara del lóbulo frontal van a estar. Y eso va a depender la irrigación proveniente de cada una de las arterias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.